El Budavariciclo o funicular de UAPES Ese fue el segundo funicular construido en Europa en el año 1870 con dos años de construcción y tras el bombardeo en la segunda guerra mundial por los alemanes lo volvieron a construir en 1986 Tiene un largo de 95 metros y altura de 51 metros que recorre con dos cabinas que transporta 24 pasajeros Los precios son de 3.000 lorines y de vuelta adultos y 2.000 para niños de 3 a 14 años Lo ideal sería que tú subas con el funicular y bajes por las escaleras para ahorrar dinero Y bueno, ¿dónde encontramos el funicular? Tienes que ir al final del puente de las cadenas en la plaza Adam Clark o Adam Clarkter y acá te va a permitir subir hasta la colina donde está el castillo de Buda Ah, algo curioso Esta plaza, Adam Clark sirve para medir todas las distancias en Hungría porque es el kilómetro cero Así que si quieres empezar a medir, tienes que ir a esa plaza Y recuerda, las vistas son magníficas y es algo por lo cual hay que ir ¿Cómo estás? Estamos a Morapés Este fue yo Muy bueno Estamos a hacer diez Ahí vamos en el río de Acabulio con las cadenas que están en reparación en Trascos Para allá está el parlamento ¿Qué te parece? 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 Renata ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A app Y a app ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A app Yo a app Un paris En la età ¿Qué te parece? Un paris ¿Qué te parece? Mira el Testament La relación El mismo es para allá Es ese... Ojo de Bogues Es un anorio Puedes subirlo Estoy ubicado en la plaza de Sisi Mira un poquito Es un funicular muy pequeño pero bueno Es unע cheiro Es un pausa Es un caja Es un caja Es un caja Lo que estás pensando Es un caja Es un caja Algo Chau.